Ella, bebecita Mamá, te veo sola, con ganas de bailar Vámonos tú y yo a solas, que pasen las horas Mamá, me descontrolas, cuando te siento llegar Ver como el tiempo ignoras, mi nombre imploras Ella está sola, aprovecha, no deja sospecha En el celu, ya tené apuntado la fecha Pa' que yo me sorprenda, se pinta la bembo Los tacos que nos falten en el cuello una prenda Una diva, una diosa, bien poderosa Se la pega a su gato, pero ella es bien cautelosa Hay break pa' que no le llegue y no esté en su liga Conmigo siempre high, nunca lo olvida Sobresale, movimientos reales Como ella ninguna, no hay dos iguales Sabe que se ve bien, el piquete la delata Siempre activa el cien, le gusta la bebelata Hagámonos cantos, dame un adelanto Déjame estrujarte todo, a que las ganas no aguanto Hagámonos cantos, dame un adelanto Déjame estrujarte todo, a que las ganas no aguanto Mamá, te veo sola, con ganas de bailar Vámonos tú y yo sola, que pasen las horas Mamá, me descontrolas Cuando te siento llegar Ver como el tiempo ignora, mi nombre implora Sé que me necesitas Si que te gustaría que te comas, no tienes que decirlo Yo entiendo tu idioma Conmigo te vienes, todos los weekendes Tu maleate preferido, el más que te conviene El que te lleva a las nubes, a volar muy alto Y si mañana hay trabajo, no me importa, falto Le doy lo que me pidas, no le pongo medidas Y después de esta va a ser de muy despedida Si tú quieres me llama, que pa' ti estoy puesto Se te nota en la mirada, que te mueres por esto No tienes que pensarlo, no pongas pretexto Atrévete y olvídate el resto Sé que no me conoces, pero dame un chance De comerte completa, no quiero romance Si es que te comprometas, mantenemos un balance Si te veo sola, dile al jebo tuyo en paz descanse Ma, te veo sola, con ganas bailar Vámonos tú y yo a solas, que pasen las horas Ma, me descontrolas, cuando te siento llegar Ver como el tiempo ignora, mi nombre imploras Ya, once again, llero, la sensación Undermans Records, Guerras Inc. Guay son, dile a mí Jajajaja You know M��, mif, mif, mif M целo Chau Mucha Gracias.